Hola chicas, espero que se encuentren súper súper bien. Este día les voy a compartir tres lindos peinados fáciles y sobre todo que los puedes hacer tú misma. Seguido de este sacamos otra sección, más o menos le vamos a dar forma de V un poquito alargada. Y esto más o menos va a quedar así. Ahora chicas lo que vamos a hacer es partir esto por mitad. A mí me gusta partirlo primero por mitad ya que de esta forma es como un cálculo para que las colitas salgan casi casi del mismo tamaño. Una vez tenemos esto listo, ahora vamos a sacar nuevamente otra mitad y hacemos la primer colita. Y listo chicas, ahora vamos a sacar la segunda sección que ya la tengo por aquí lista. Y unimos la primer colita con la segunda y la amarramos. Una vez tenemos la segunda colita hecha, ahora vamos a continuar con este mechoncito que tenemos por este lado. Y lo vamos a separar en dos partes y continuamos con el mismo procedimiento amarrando una colita con otra. Y de esto se trata chicas, aquí vamos a hacer en total cuatro colitas. Una vez tenemos esto listo, vamos a continuar con la otra parte. Y lo que voy a hacer aquí es sacar una sección prácticamente igual, un poquito en forma de V. Esta sección como pueden ver no va totalmente recta. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Y listo, tenemos ya el primer paso de este peinado terminado. Ahora para finalizar este lindo peinado, en estas colitas vamos a colocar más comitas. Aquí simplemente las vamos a colocar, aquí no le vamos a dar volumen ni nada de eso. Simplemente las vamos a colocar tal cual. Y esto ha quedado así. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo al otro lado. Y listo chicas, como pueden ver es un peinado bonito, fácil y sobre todo rápido. Bueno, un poquito rápido porque como pueden ver lleva bastantes comitas, olijitas y la verdad esto quita un poquito el tiempo. Pero créanme, créanme que vale la pena porque queda muy bonito, es un peinado muy muy cómodo. También chicas si tienen su cabello corto, este peinado es perfecto. Vamos a pasar con el segundo peinado que es otra opción muy bonita. Y también está para cabello corto, si lo tienes ondulado, si lo tienes liso, este peinado te va a quedar muy muy bonito. Para comenzar vamos a guiarnos por el caminito del centro. Y seguido de este vamos a sacar la primera sección. Estas secciones van en forma de V y así vamos a sacar la segunda y luego la tercera, amarrando una colita al final. Como pueden ver las colitas van totalmente sueltas, aquí no vamos a amarrar una con otra como en el peinado anterior. En total vamos a colocar cuatro colitas de este lado y vamos a hacer exactamente lo mismo al otro lado. Aquí es opcional si ustedes quieren terminar las colitas como en estilo diadema de un lado a otro o de orejita a orejita. Como les digo es opcional, yo lo voy a dejar hasta acá. Únicamente voy a colocar cuatro colitas, en total van a ser ocho. Y listo chicas, esto queda así y como les digo es ideal para cabello corto, largo o mediano. Y también si tienes tu cabello ondulado, obviamente chicas, lo vamos a destilizar muy bien, definir muy bien esos ricitos para que el peinado quede muy muy bonito. Vamos a pasar al peinado más fácil, al peinado número tres. Para este voy a sacar una sección de cabello aquí en el centro, una sección cuadrada. Así que vamos a limpiar bien para que esta definición quede bien bien bonita. Una vez nos aseguramos que el cuadrito está completamente listo, más o menos como lo queremos. Entonces vamos a proceder a separarlo en sus respectivas partes. Aquí voy a utilizar una técnica diferente y voy a retirar el resto del cabello así. Amarramos la primer colita y listo. Ahora vamos a continuar sacando la segunda sección. Y aquí chicas lo que vamos a hacer es amarrar una colita con otra. Vamos a añadir la primer colita con la segunda y hacemos una sola colita. Perfecto, tenemos la segunda colita. Ahora en esta separación le vamos a dar un poquito de volumen y listo. Aquí es solo un poquito. Y hacemos la última colita y hacemos exactamente lo mismo. Le damos un poquito de volumen y listo. Ahora vamos a dividir este mechoncito en dos partes. Vamos a sostener este por este lado. Y con este lo que vamos a hacer chicas es colocar comitas dejando un espacio más o menos entre colita y colita. Y aquí sí le vamos a dar un poquito de volumen en cada espacio. Aquí la idea es que quede en estilo burbujita o en estilo choricitos. No sé, más o menos así. Y listo. Esto es lo que vamos a hacer. De forma de ir calculando que esto llegue hasta la parte de atrás. Porque esto lo vamos a amarrar atrás. Y hacemos exactamente lo mismo con el otro mechoncito. Ahora chicas lo vamos a amarrar por la parte de enfrente. Pero antes de esto vamos a calcular que esto exactamente dé para amarrar o para voltear en la parte de atrás. Esta colita normalmente me gusta dejarla un poquito floja. Ya que si la dejamos muy apretada esto como que levanta un poquito de cabello o lo despeina. No sé. Eso a mí me pasa. Entonces por eso me gusta dejarlo un poquito flojito. Más o menos que vaya por encima. Y listo. Aquí al lado les estaré dejando la lista de reproducción para más opciones de peinados como esto. Y me digas cuál es tu favorito o practiques tu favorito. Saluditos a todas.